Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de las gruperonas. Se va a poner buenísimo hoy, ¿Eh? Ya, 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 que llegó su maestro, yo soy tu maestro, como dice la canción, mi querida, chiquilla, las viñas, el hombre de los bigotes, aquí está contigo en esta cabina de Cabo Mil. De los bigotes despuntados, maestro, ¿Eh? Me parece que los veo un poco más cortos, pero me da gusto, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, ¿Qué nos va a platicar? Oye, me pasó la, me pasó la clásica que le pasa a todas las mujeres que van al estilista, y nomás las pon las puntitas, y creo que son dos pelones pulsadas, yo verás, ay, no sé, no sé, tienen como una manera distinta, yo creo, de medir lo que para nosotros es la puntita, un dedito, yo creo para ellas es como tres, hasta que, hasta que no vea a Orzuela, y nos dejan así bien pelota. Oye, si me tuvieras coraje de ver a su, uy, cuántas veces no llegan llorando las esposas a la casa. Sí, qué triste. Hablando de esposas lloronas, llega una mujer melancólica sufriendo con su marido, llega así. Llorando casi. ¿Qué te pasa? Le dice el marido, ¿no? Es que te quiero hacer unas preguntas, pero quiero que seas honesto conmigo, le dice la esposa. Híjole, ya está difícil. Ya que dijo, uy, me de bronca, ¿qué pasa si le ha hecho? Le dijo, que a ver, a ver, háganlo, que hagas, va a acabar mal el asunto. Le dice, a ver, pues pregúntame. Y diga lo que diga, la señora ya sabe la verdad. Pregúntame, ¿qué pasó? Es que no, 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 no me hagas caso, es que a veces no sé, ando en mis días, estoy muy sentimental, dime la verdad, Francisco. Si yo me muriera. No, ¿cómo crees? No, pero si ya me muriera. Bueno, pues si te murieras, ¿qué? Si ya me muriera, ¿tú conocerías a otra mujer? Véjatele, yo dije, ¿no? Y Francisco, pues ¿no qué va a decir uno como esposa? No, ¿qué? Dime la verdad, no mientas. Bueno, pues es que si tú te murieras, dice el marido, ¿no? Si tú te murieras, pues sí, seguramente conocería yo otra mujer, ¿verdad? Pero ya cuando, ¿verdad? Ay, no me digas, ¿y si te conocieras otra mujer? La ibas a traer aquí a la casa, fíjate. La angustia. Véjate lo que piensan las mujeres, las esposas. No, pues como que dime la verdad. No, pues, pues sí, pues sí. Pues ¿a dónde más? Pues sí, tú ya no ibas a estar, pues sí, la traería aquí a la casa, claro que sí, le dice el marido, ¿no? Ay, no me digas si la meterías a mi cuarto, fíjate. No, pues como que dime la verdad. No, pues sí, pues sí, la metería al cuarto, pues a tu recabar, si te lo estás. Y ahí la mujer hacia el punto, y la lágrima, le dice, ay, no me digas si, y le darías mi ropa para que se la pusiera, le dice el esposo, señor. Se queda el marido pensando, y dice, no, es que ella es talla chica, no le va a quedar. Ay, qué horror. Imagínate, ay, este compa ya está muerto. No, hombre. Pero no le he avisado. Entonces no lo conocería, ya la conoce. Se metió demasiado en la historia. Ay, suele pasar, suele pasar, ahí suele pasar, pues repográmese mentalmente, si no le ha pasado, porque no va a estar regal y te bache. Ay, imagínate. Entonces, el que se murió fue, la esposa, sigue vivita y coleando. Ay. Sobre todo. Sobre todo coleando. Hasta mañana. Hasta mañana, maestro. Escucha las gruperonas. De lunes a viernes en punto de las tres de la tarde. Por Cabo Mil Radio. Noventa y seis punto tres. Siempre contigo.